Sin fronteras con Reina Luna Este jueves podría ser aprobada la vacuna contra el COVID en los Estados Unidos. Se espera que la FDA vote para decidir sobre la distribución de la dosis de Pfizer. Si se logra, la distribución de la vacuna iniciaría inmediatamente. Hay información que indica que el presidente Donald Trump daría este martes un decreto que ordenaría que la vacuna sea administrada prioritariamente a los estadounidenses, lo que significa que dejaría a un lado a la comunidad inmigrante. El Condado Hidalgo recibiría 117.000 dosis de la vacuna COVID y hasta 7.000 trabajadores de salud locales serán los primeros en recibirlas. Los segundos serán quienes trabajen en centros de atención a largo plazo, como así los ancianos. Cinco hospitales locales tendrían la vacuna. Texas inició con un programa de prueba rápida de COVID-19 para empleados de negocios pequeños. La idea es mitigar la propagación. El gobernador Greg Abbott dijo que la División de Manejo de Emergencias de Texas dará a las cámaras de comercio suministros de la prueba para quienes gusten participar. Víboras, ranas y hasta camaleones vivos fueron confiscados en el Puente Internacional Hidalgo a un ciudadano americano de 41 años. Traía 23 víboras, 23 camaleones, 10 ranas y hasta 16 pequeños lagartos. Los reptiles no fueron declarados, por lo que el dueño recibiría una multa considerable. 219 inmigrantes indocumentados fueron descubiertos por la patrulla fronteriza de Laredo viajando en tráileres comerciales. En el primer caso, en el punto de revisión de Friars, se encontraron 138 individuos de México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Ecuador, República Dominicana y Nicaragua. En el segundo, en la carretera I-35, detectaron a 80 personas de México, Guatemala y Honduras. Un total de 29 inmigrantes indocumentados fueron detenidos por agentes de la patrulla fronteriza Valle del Río Grande durante el fin de semana en Brownsville, Álamo, Peñitas y San Manuel. Los extranjeros fueron hallados en casas de seguridad y en paradas de tráfico solicitadas por las autoridades. Vehículos de empresas prestadoras de servicios son utilizadas por coyotes para transportar inmigrantes indocumentados. La patrulla fronteriza informó sobre el último caso registrado en Falfurrias. Los agentes vieron discrepancias en el vehículo y al inspeccionarlo encontraron varios indocumentados. ¿Está usted bien informado? Buenos días, Texas. Buenos días, Tamaulipas.